Bienvenidos al tutorial del Trophy Imaging Software. En este video estaremos repasando cómo instalar el programa en su computadora o laptop. Al recibir su producto Trophy, también recibirá el instalador del Trophy Imaging Software en una carpeta con diversos archivos. Para iniciar el proceso de instalación, debemos seleccionar el archivo de nombre Trophy Imaging Suite Setup. Una vez se abre el instalador, nos da la opción de elegir el idioma del mismo. Las opciones son inglés o francés. La siguiente ventana es la ventana de bienvenida del instalador. Nada más seguimos para adelante. La siguiente ventana es la ventana de legalidades. Siéntase libre de leer los términos del programa. Una vez haya terminado, siga para adelante. La siguiente ventana se refiere al lugar en su computadora en donde se guardarán los archivos adquiridos por el sistema. Le recomendamos solamente hacer cambios en esta ventana bajo la supervisión de un representante técnico calificado, ya que puede generar inconvenientes operativos en el Trophy Imaging Software. En la siguiente ventana, se elige qué componentes del Trophy Imaging Software desea instalar. Si usted está realizando la instalación sin ninguna asistencia, es porque ha adquirido un radiovisiógrafo RBG. Caso contrario, estaría asistido por un representante técnico calificado. En este caso, las únicas opciones que deben estar seleccionadas son Trophy Imaging y Patient Browser. Las demás no se seleccionan. La siguiente ventana le pregunta si tiene un software de gestión de clínicas en la computadora que se está instalando el Trophy Imaging Software. Caso la respuesta sea afirmativa, por favor pedir asistencia para la instalación a un representante técnico calificado. Caso la respuesta sea negativa, mantenga el botón no seleccionado y proceda hacia adelante. A partir de este punto, el software empieza su proceso de instalación. Este proceso puede demorar entre 5 y 15 minutos aproximadamente, dependiendo del ordenador. Nada más dije que la computadora trabaje y complete la instalación del software. Para el propio funcionamiento de su equipamiento de imagen, es necesaria una computadora que cumpla con los requisitos informáticos correspondientes a cada equipamiento. Para el radiovisiógrafo, su computadora debe cumplir con estas especificaciones. Te recordamos que esta es una guía para una instalación simple del Trophy Imaging Software. Eso significa que está instalando el sistema en su computadora de trabajo para uso personal. Caso tenga necesidades más complejas de instalación, por favor contactar a su distribuidor o representante para conseguir ayuda de personal técnico calificado. También le recordamos que existen más archivos a instalarse además del instalador del Trophy Imaging Software para el funcionamiento correcto de los equipos. Esos archivos se encuentran junto al instalador del programa en la carpeta de archivos que recibe con su producto. Una vez terminada la instalación, presione Finish y el icono del programa debe aparecer en el escritorio de su computadora. En este punto, recomendamos que reinicie la misma. Una vez reiniciada, disfrute de su nuevo sistema de imagen digital.